ECO Mundial te presenta una de las sedes de la Copa del Mundo, Moscú, con el Estadio Luzhniki. Estamos en la capital de Rusia, en la ciudad más poblada del país, la segunda de Europa, la sexta del mundo. Una ciudad con una riquísima historia, con un clima continental húmedo con un verano bastante soportable respecto de otras ciudades rusas. No se podrá pasar por Moscú sin conocer el Kremlin, la fortaleza de los Zares, con sus palacios e iglesias incluidos y con la muralla que lo rodea, patrimonio de la humanidad. La Plaza Roja, con la Catedral de San Basilio, con sus cúpulas de colores, con el Museo Nacional de Historia. Moscú tendrá dos estadios para jugar partidos de la Copa del Mundo, el Luzhniki y el del Spartak. En el primero de ellos tendrá lugar la ceremonia inaugural y el partido de apertura entre Rusia y Arabia Saudita. También cuatro partidos de la fase de grupos, uno de octavos de final, una semifinal y el partido definitorio del torneo. ECO Mundial te presentó una de las sedes de la Copa del Mundo, Moscú, con el Estadio Luzhniki.